Hola minuteros y minuteras, bienvenidos un día más al canal. Les traigo un pequeño resumen de lo que fueron nuestros dos últimos días en Canarias en los cuales no les grabé vlog, pero quedaron cositas pendientes por comentarles así que nada, eso es lo que les traigo en el video de hoy y ya luego saltaremos directamente al video que les grabé desde Madrid donde les comento un poquito de las cositas que estuvimos comprando para traernos para casa. En resumidas cuentas estuvimos estos últimos días recorriendo un poco más un nuevo barrio de a pie ya lejos de la zona de turismo y tal y nuevamente nos salta la comparativa con Cuba más que con la península sobre estos barrios de ya un poco menos turísticos de Canarias en fin, estuvimos conociendo un poquito, obviamente estuvimos caminando hacia la zona que les comentaba del otro lado del paseo marítimo al lado contrario de donde se va para lo que vienen siendo las dunas y la playa del ingreso que esa zona sí que la estuvimos conociendo estuvimos comiendo en un sitio que se llama, si mal no recuerdo, Sol Habana donde se come muy bien, se los recomiendo y también en el otro sitio donde les comentaba que tienen el menú más económico de toda esta zona comercial y que vale muchísimo la pena donde entre varios platos que tienen elegir nosotros de varios días que estuvimos comiendo aquí estuvimos pidiendo lo mismo porque realmente nos encantó y valía muchísimo la pena ya les digo el sitio y básicamente nos estuvimos pidiendo de primero las gambas al ajillo de segundo pescado empanado con patatas fritas aunque lo podías pedir con patatas arrugadas incluso también tenían pescado a la plancha en fin, nosotros estuvimos pidiendo el pescado empanado con patatas fritas luego nos incluía un postre que estuvimos pidiendo helado de fresa y ya por último, ah bueno, también incluía una bebida ya eso es la elección de cada cual o luego si necesitas más bebidas las padas aparte y luego al final te incluía cortesía de la casa una copita de sangría lo cual ya es un detalle que suma plus a este sitio se los recomiendo un montón a modo de resumen también no puedo dejar de una vez más resaltar lo que ha significado este viaje a Canarias para nosotros puesto que lo deseábamos hacía un montón de tiempo y luego las expectativas estaban muy altas y como efecto la realidad superó muchísimo a las expectativas o sea, la pasamos en grande la pasamos súper bien me encantó y obviamente me gustaría repetir y no solo Gran Canaria sino el resto de las Islas Canarias es un destino turístico que les recomiendo un montón que no se pueden perder playa, ocio, recreación, gastronomía, en fin y eso es que nos quedaron muchísimas cosas pendientes dentro de Gran Canaria como es ir al norte, conocer la capital conocer otros sitios en general pueblitos, Mogán eso sí les voy a recomendar que si van es imprescindible prácticamente alquilar coches si tienen pocos días y quieren aprovechar al máximo ¿por qué razón? porque aunque las guaguas están efectivamente muy buenas y conectan toda la isla de norte a sur y de este a oeste pues siempre se va a dificultar un poco más cuando tienes poco tiempo el ir en guagua a sitios más lejanos como era este caso ir del sur hasta el norte entonces nada lo dicho ahí queda mi recomendación hecha y ya les digo les prometo que volveré a Gran Canaria y les prometo también que iré a las otras islas eso de seguro es algo fijo que pienso hacer en un futuro en el otro sitio de este paseo marítimo que estuvimos caminando hacia el otro extremo básicamente lo que había era otra zona comercial en Gran Canaria había muchísimas zonas comerciales de este estilo por todos lados que íbamos supongo que en las zonas turísticas más bien unas más turísticas o sea más arregladas más tal otras un poco menos pero en fin había muchísimas zonas comerciales de este estilo y bueno hacia este lado básicamente lo que había era esto luego seguía el paseo marítimo más para allá pues conectando con más zonas de más palomas pero en general era esto lo que había también muchos apartoteles muchas casas vacacionales todas de este estilo de casas que se alquilan pues para ir a vacacionar ahí con vistas al mar pues todas muy bonitas la verdad muy cuidaditas me encantó este paseo marítimo también la verdad entonces que les comento si Gran Canaria es un buen sitio para vivir o no para mí si que lo es a pesar de lo que se pueda decir todas las ciudades tienen sus virtudes sus aspectos sus pros y sus contras pero perfectamente me vería viviendo en Gran Canaria sin ningún problema y nada en general estas fueron un poco mis impresiones y estas fueron mis recomendaciones sobre el viaje a Gran Canaria espero que les haya gustado que hayan disfrutado de esta serie tanto como lo hice yo y que hayan conocido pues los que nunca hayan estado un poquito más de Gran Canaria por lo menos de esta zona sur por la que nos estuvimos moviendo nosotros y ya les digo más adelante seguramente estemos volviendo por allá cuando eso si no lo sé pero bueno seguramente si que estaremos volviendo de todas formas manténgase si les gusta este y otros temas que se tocan en el canal manténgase al tanto de lo que voy subiendo y de la mejor forma que pueden hacerlo suscribiéndose que es totalmente gratuito y dándole a la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevo video de hecho ya mismo se vienen videos de otros viajes por la península también regalarme un like que es súper importante para el crecimiento del canal así como seguirme en mis otras redes sociales como son Facebook Instagram y TikTok y ahora sin más los dejo con los clips que les grabé en Madrid sobre las cositas que estuvimos comprando para traernos para casa cositas que trajimos de Gran Canaria por supuesto una barra de guayaba de esta fresca granel esta es súper grande tuvo un precio de 5 o algo porque era más de un kilo en este caso como nos trajimos estas galletas de aquí lo estaba acompañando con estas mismas están buenísimas estas galletas y estas en este caso estaban rebajadas porque estaban por caducar tenemos unas ahí que no son de este lote y bueno pero estas aún así estando por caducar o sea caducan este mes están espectaculares buenísimas están eso sí esto sí que no es de o sea esto lo compramos en Gran Canaria pero creo que es de Reino Unido o algo así las demás cosas excepto una o dos las demás son de allí miren obleas de fresa obleas de fresa las cosas llegaron bastante bien para venir en ese maletín todo todas petadas ahí hay algunas que se hicieron bueno un poquito por ahí se siente boronilla pero nada ya de esperar y eso lo envolvemos en papel film un obleas de esos cubanitos pero esos son con sabor a limón ambrosias por supuesto tenemos de las originales también y estas el packaging es un poco diferente a lo mejor porque están cambiando el packaging o algo las ambrosias las comproba porque en definitiva son típicas de Canarias pero las ambrosias sí que se comercializan aquí en Madrid y sí que las hemos probado pero bueno ya que estábamos allí no podíamos dejar de traer una o dos y trajimos dos las que tienen packaging de siempre y estas pero en formato pequeñito porque ya les digo que estas sí aquí sí hay después me llevo a la siguiente interrogante y obvívense de las pintas que tengo que estábamos desayunando acabados de levantar me llevo a la siguiente interrogante si se comercializan las ambrosias de Canarias porque no se comercializan estas demás cosas que hay ahí en Gran Canaria y que no hay aquí en Madrid o sea tipo bueno todo esto que verán que hemos traído tipo la hueaba a granel tipo aunque sea las barras de hueaba que no son a granel y obviamente que se comercialicen con los mismos precios que hay allí no que ahora me lo vas a traer aquí me lo vas a ver los de mercaditos latinos que bueno aquí si hay guayabios obviamente en los chinos que te venden productos latinos y tal pero no son tan económicos y obviamente la calidad no es la misma porque eso se pasa ahí meses y a lo mejor nadie lo compra etcétera etcétera y se nota se nota que la calidad no es la misma de estas guayabas por ejemplo que hemos traído y demás cosas que hemos traído entonces ¿por qué siendo las Islas Canarias perteneciendo a España siendo una comunidad autónoma de España cuesta tanto el tema de comercializar las cosas que se venden allí aquí que además tendría mucho éxito porque aquí hay muchas personas de Latinoamérica que la consumirían no solo cubanos sino personas de Latinoamérica en general que consumirían estas cosas entonces nada ahí lo digo ahí lo dejo vamos a continuar trajimos más ambrosias esta vez de la marca blanca del Hiperdino pues porque bueno en esta obviamente nos ahorramos dinerillo y como ya les digo pues nada esto si se comercializa aquí había unos paquetes unas cajas grandes de ambrosia había unas de 14 y otras de 28 las de 14 costaban casi 4 euros y las de 28 eran 6 euros y algo entonces estaba muy bien pero bueno ya les digo que como esto es algo que aquí ya hemos probado trajimos paquetitos pequeños bueno nada esta la compramos de la marca Hiperdino y así nos ahorramos unos billetes esto de aquí muy parecido lo tuvimos si no igual en Cuba pero relleno de guayaba entonces aquí en Gran Canaria estuvimos probando rellenos de manzana y como que no me decía nada estaba un poco de sabrillo y estuvimos comprando dos de estos de fresa que a lo mejor tienen un poquito más sabor ya les digo en Cuba había algo muy parecido si no igual relleno de guayaba y otro de chocolate pero a mí particularmente me gustaba más el de guayaba vamos a ver de dónde es esto bueno este por ejemplo ahí ven es de Malta no es de Gran Canaria tampoco hubo cositas que sencillamente las compramos porque en Madrid no las hay y por la similitud que tienen con cosas que nos recuerdan a Cuba entonces todo todo no es típico o todo todo no es de Gran Canaria pero sí que se comercializan las islas y aquí en Madrid por lo menos no lo hemos visto y mira que nosotros aquí en Madrid expoliamos como sabrán en el canal muchísimos supermercados hay muchísimos sitios nuevos pero de verdad de estas cositas no hemos visto merenguitos por supuesto hemos comprado bueno mira a estos ya le hemos metido mano estos eran gigantes lo ven ahí estos son tamaños XXL están buenísimos se les llama suspiro allí nosotros en Cuba le llamamos merenguito y forma parte de lo que viene siendo un dulce callejero en Cuba por aquí los hemos comprado más pequeñitos estos sí llegaron un poco perjudicaditos pero no importa nos lo estaremos comiendo igualmente y estos sabor fresa déjenme decirles que en Mercadona creo que ya no lo hay pero sacaron durante un tiempo merenguitos que era un mix de los normales y de sabor a fresa pero creo que ya no está disponible ustedes saben que Mercadona saca a veces muchas cosas y luego las desaparece y ya no las vuelves a ver hasta que las vuelven a sacar o ya más nunca entonces también eventualmente los comercios latinos de estos de chino y de latinos en general hemos comprado alguna vez pero bueno nada que nos lo trajimos más barras de hueva de estas envasadas porque la fresca lo que tiene es que hay que consumirla en una fecha tope y a una vez o sea está abierta está la intemperie tiene una fecha tope para consumirla porque si no se empieza a enmojecer entonces compramos de estas que son envasadas para ir comiendo poco a poco de diferentes tipos esta la encontré a última hora y por eso hay solo una aquí de esta marca todas las demás esta de aquí es la marca TIRMA que es la misma de por ejemplo las ambrosias y de muchísimas cosas que vimos que se comercializan allí esta es de la marca Conchita que era de la marca que se vendía en Cuba y que es de Gran Canaria dado importante y viene en un tapercito y bueno nada hemos desabastecido Gran Canaria de Guayaba nos la hemos traído todo a Madrid esto de aquí trajimos varios de diferentes tamaños se llama completa y es muy parecido si no igual a lo que viene siendo el Coffee Made americano que durante un tiempo se vendió en Cuba se consumía y tal y bueno en general que lo hay en Estados Unidos lo pueden encontrar en Amazon me parece y aquí en Madrid hay alguna que otra tienda de productos americanos y también lo pueden conseguir a un precio un poco más exorbitante que lo que te costaría a lo mejor en Estados Unidos o un precio más exorbitante en comparación a lo que vienen siendo los precios aquí en España y demás entonces esta allí súper barata esta es la grande y nada la trajimos porque bueno son cositas ya les digo que se consumían habitualmente en Cuba y que ya no las hay en Cuba y aquí ya son más difíciles de encontrar directamente directamente no o directamente a precios caros esto es el spam que ya lo estuvieron viendo es que si no han visto el video del supermercado que les grabamos en el hipertino pues tienen que ir a verlo para que entiendan un poquito de todas las cosas que venden ahí y todo lo que estuvimos hablando esto en Cuba le llamábamos spam y esto lo hemos estado comiendo allá en Canarias muchos desayunos y demás estas salchichinas de aquí que creíamos que eran igual a las americanas estas que vienen enlatadas pero no no son iguales pero igualmente están buenas se pueden comer por aquí lo que les decía más coffee made este es de otra marca este otro es grande también de la misma marca y por aquí muchos tipos de mojo canario mojo verde de aguacate por aquí mojo rojo de aguacate también un picante canario mojo verde mojo canario directamente por allí mucho mojo porque claro las cositas típicas de Canarias también nos venimos aquí y nos encontramos por supuesto munchitos de ajo y los clásicos y creo que hay otro de ajo por allá atrás nos trajimos más de los clásicos que los de ajo porque el clásico o sea porque el de ajo como ya les conté lo estuvimos viendo en Aldi antes de irnos a Gran Canaria pensábamos que en Gran Canaria iba a tener un precio más barato por ser típico de allí pero no estaban al mismo precio así que como de ajo lo vimos en Aldi y a lo mejor lo siga viendo pues nos trajimos solo dos de ajo y los demás los clásicos que si no los hemos visto y les comenté en otro video que son muy parecidos a unos enal que había en Cuba que se llamaban papitas chip por aquí gofio canario obviamente este está sellado porque creemos que se abrió en el viaje que se explotó estaba soltando un poco de polvo pero no lo hemos probado todavía gofio algo que en Cuba pues ay es que ahora me estoy dando cuenta que yo los iba a coger los dos de trigo porque mi mamá me dijo que el de Cuba era de trigo y cogí este de millo todo este medio bueno así lo probamos también porque había de hecho más de millo que de trigo a lo mejor este es el más típico de Canarias así que lo que resulta conviene pues el gofio es algo que cuando yo era niña en Cuba daban por la bodega y se consumía mucho con agua de hecho porque no había leche bueno que tuviera leche felicidades entonces aquí lo consumiremos obviamente con leche yo nunca lo llegué a probar solo tengo recuerdos de mi abuelo comiendo mucho gofio que le encantaba entonces nada como es típico de Canarias y me recuerda a mi infancia y sé que en Cuba lo había y demás y ya no lo hay pues lo estaré probando como les digo el de Cuba me dijo mi mamá que era el de trigo y nada nos hemos traído también uno de millo así lo probamos porque había muchísimo de millo que es el maíz por lo que se ve muchos cubanitos 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 muchos cubanitos miren por ahí y por otro armario tenemos más cubanitos y ah bueno lo que les decía otra otro paquete de esta galleta de esta galleta hemos traído tres nada más ya nos hemos comido una la que está empezada ahí arriba de la mesa que les enseñé y esta que es la que está en buena fecha entonces está buenísima están buenísimas estas galletas lo vamos y nos vamos al siguiente en mario por aquí el coffee make que estamos usando que es el pequeñito el que es completa también pero pequeñito de 200 gramos el que estamos usando ahora mismo como ven trae hasta esta tapita de aquí miren como el coffee make todo el cual para que le eches por ahí al café y queda buenísimo y decirles que este producto es irlandés no es que sea de gran canaria hecho allí ni nada es miren ah no irlandés no netherland pues es de holanda entonces no es que sea de gran canaria pero se comercializa ahí y aquí en madrid no hay nada similar si ustedes conocen de algo que haya similar aquí por favor díganmelo porque yo en todos estos años no lo he encontrado por aquí más sazones de mojo canario hay en mojo picón hay uno que es mojo con cilantro y el otro me parece que es mojo canario a secas todavía están envuelticos y todo esto para sazonar o sea súper bien y cosas típicas obviamente de los sazones de la isla que había que comprar más cositas por allí por aquí tenemos ambrosias de cubanito ay que se me cae el colocado por aquí tenemos dos paquetes de ambrosias como de cubanitos ponen cubambán y esto sí que bueno ya es algo diferente en cuanto ambrosias se dice así que he comprado dos cajitas y esta cajota de aquí que es de cubanitos de limón pero que de este estilo no había de cubanitos clásicos tendría que haber venido así y a lo mejor se hubiesen cuidado más los paquetitos allá adentro viniendo en una caja pero había una caja de cubanitos clásicos que lo que traía era paquetitos súper chiquitos eso no y este trae cinco paquetes de los normales o eso parece entonces viene con su fin y todo protegidito en su cajita y esto sí que aguanta mejor el viaje entonces sería bueno que lo hicieran o a lo mejor en ese momento no lo había de cubanitos clásicos traje un sazón completo se llama la comadre adobo completo esto puede ser muy similar al sazón completo de Maggie creo que era de Maggie sí bueno no sé un sazón completo que se vendía en Cuba cuando era niña que todo el mundo tenía que ver con el sazón completo porque esto te evita tener que adobar porque es un todo en uno que si trae ajo que si trae muchísimos sazones y esto se lo ponía tanto a las carnes como un día que no tuvieras ganas de picar sazones ni ajo ni cebolla ni nada le ponías de esto y te quitabas de lío pues uso lo que necesito yo y me traje uno para estarlo probando y ya por último en la nevera esto de aquí que son más lechecitas de estas para ponerla al café estas sí que ponían que eran irlandesas que es de la misma marca de uno de los coffee make que me traje que es diferente y por aquí las otras ambrosias clásicas que les dije estas las tengo en la nevera no sé por qué porque están ahí firmadas junto con la leche y como la leche la puso en la nevera pues nada ahí se han quedado las ambrosias ni las he desempaquetado y luego otro las bebidas que me he traído yo obviamente si hubiera sido por mí ven me giro la cámara para decirles obviamente si hubiese sido por mí las bebidas que me hubiese traído hubiese sido malta y clipper ¿qué pasa? la malta viene en botellitas de cristal y nos daba miedo porque no teníamos ahí los medios y demás para proteger las cositas entonces dentro de nuestras posibilidades lo protegimos con film lo mejor que pudimos pero cuando son de cristal ya es diferente sería como con papel burbuja y otras cosas que no teníamos en ese momento en nuestro alcance y al estar de vacaciones pues bastante hicimos que nos dedicamos a hacer la compra en Canarias para traer para Madrid entonces nada eso no nos la trajimos pues por ese motivo y ahora claro yo ahí abría todos los días la nevera es que la malta es mi bebida favorita si nunca la han probado están por aquí son de España o de otros países donde no haya la malta donde no se consuma donde no la conozcan pruebanla porque es buenísimo es mi bebida favorita y claro yo ahí abría todos los días la nevera lo tenía lleno de malta tomaba malta todo el día toda hora y aquí cuando abro la nevera me deprimo porque ya no hay malta aquí en Madrid si hay malta malta pony sobre todo y en el mercado no hay una que se llama martín que allí también la vimos y era de hecho rondaba el precio de aquí o lo que sea pero como la conocíamos esa no la consumimos entonces estaba la malta milla como habrán visto en los otros videos que estaba buenísima 89 céntimos y había otra que era un poquito más grande que la milla incluso más barata pero bueno como que la milla era la mejor que estaba entonces no la trajimos por ese motivo otra cosa es la clipper la clipper estuve probando también la de manzana me gustó más la clásica que creo que es la de fresa la de fresa me gustó muchísimo más aquí en aquí en España es decir aquí en Madrid hubo una vez una bebida muy parecida a la clipper que era de fresa gaseada de la marca San Benedetto que venía en un formato de dos litros de hecho y que después que yo me enganché la quitaron y yo nunca la volví a ver entonces nada no hay yo me hubiese traído clipper también pero estuvimos leyendo que esto o sea las bebidas gaseadas con la presión y tal en el aire pueden explotar entonces no quisimos arriesgarnos que el hecho de que explotara y se derramara el líquido podía hacer que se echaran a perder las demás cositas que llevábamos entonces de bebidas me traje tres solamente la cuarta no la encontré y se los voy a explicar por qué me traje tres solamente estas que no son gaseadas pues para probar y para tener algo líquido de canaria seguimos esta rosadita de aquí fue la déjame ponerme a la luz esta rosadita de aquí que es de frambuesa y así fue la primera que estuve probando cuando llegué a canaria es como un agua saborizada es plastiquita así como para los niños y bueno estuve cogiendo también la verde que es de manzana y lo que me faltó por comprar fue la azul que de repente estas bebidas empezaron a desaparecer los últimos días que estábamos ahí y ya no las encontramos estas las encontramos de casualidad y la azul no hubo manera de repente ya les digo empezaron íbamos a todos los mercados y no había ningún sitio conseguimos estas dos y de la azul no hubo manera ya he probado la rosa me faltaba probar esta y nada traerla pues por traerla pues porque sí porque estaba buena me gustó y estaba súper chula y para también no quedarme con ese mal sabor de boca no me he podido traer ni la glipper ni malta y esta la pillamos también el último día en el último momento simple y free no la había visto en todo ese tiempo que estuve ahí déjame ver de hecho de dónde es espérense ah miren esta es de Tenerife o sea que acertado entonces me estuve traiendo esta también que no la estuve probando en todo el tiempo que estuve allí y otra ah esta me esta me la traje vacía no me la traje llena porque esta no la tenía en el equipaje es gaseada y esta me la llevé para el aeropuerto para terminármela de tomar ahí porque estas aguas con gas yo no tomo agua con gas gente a mí el agua con gas no me gusta para nada pero estas aguas con gas de aquí saborizadas que le estuvimos probando sabor mojito y esta sabor a coco que estuve probando dos en total uy son un vicio son un vicio si no te gusta el agua con gas te va a empezar a gustar estas aguas saborizadas con gas de aquí porque no tienen nada que ver con lo que es el agua con gas normal entonces mi pregunta es por qué no se comercializan estas cosas aquí en la península pues no lo sé a lo mejor estoy hablando caca y a lo mejor en algún mercado por ahí lado hay yo nunca lo he visto en los mercados a los que suelo ir no lo sé díganme ustedes en comentarios esto es una locura un vicio si van a Canarias prueben esta principalmente la sabor a coco a mí me volvió loca la sabor mojito estaba muy buena también pero si tengo que elegir entre las dos me quedo con esta y había demás sabores obvio si no comprende que el amar es algo más que besarnos hoy